Música Los de antes no veía, padre No dio tiempo ni de pensar Está bien, ahí está bien Claro que sí Música 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 No Madre mía Música 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 Otro por detrás, Carlos Nos descaemos, Feli Está lleno esto, ¿eh? Ya me has visto Hostia, pisa, es que no veas del avión Ando me ha tirado, gilipollas Me ha tirado en medio el mapa, gilipollas Me tirado en medio el mapa ¿Ha podido cobrar un momento? Hey No hay nadie, no hay nadie Siento reemplazamiento encima Está cayendo enfrente Enfrente, enfrente ¿Cómo corre? Se ha quitado en medio Se ha tirado en el boquete Se ha quitado en medio el mapa No hay nadie, no hay nadie No suena fuerte la alarma esa, Pari Eh, tenemos gente abajo, me parece No suena fuerte No suena fuerte No suena fuerte Hombre, haría farta ¿Ustedes tenéis que ir a autorreanimación? Os puedo dar uno, eh Han pedido caja ahí Están todos metidos en la casa No suena fuerte 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 Me está cayendo aquí Amarillo Sigue en amarillo me parece, en arriba, están arriba campeando Ah vale, acá hay arriba de nosotros Arriba de nosotros amarillo Arriba lo tenemos Pues ha saltado Vamos a caer arriba, arriba es buena zona Claro, claro, abajo Por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, por detrás, abajo Por detrás, abajo Hostia, por detrás, abajo, tío Estaban abajo Ponte placa, Juan Vamos a dejarlo Portante placa Vamos a lanzar Por detrás Vamos a lanzar Ant droite Gracias Vamos a lanzar Esta es de usted, hombre. ¡Hostia, qué buena! ¡Hostia, tira a la Ofelia al aire! ¡Hostia, tira a la Ofelia! ¡Hostia, tira a la Ofelia! ¡Hostia, tira a la Ofelia! ¡Vaya, vaya, vaya! ¡Aquí vuelven los héroes! ¡Sois un auténtico orgullo! ¡Veamos! 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 ¡Veamos!